tres cosas la primera si tenéis más de 35 años y todavía tenéis pelo dejaros lo largo porque puede ser tu última oportunidad y acabéis como josep utilizando peluca la segunda es que os suscribas en el canal que le deis un like al vídeo y me dejéis algún comentario con las dudas que tengáis y la tercera cómo se cuidan los huevos de las dendrobates que utilizar para que te pongan que casetas carretes que es lo mejor os lo voy a explicar en el vídeo no os vayáis muy bien pues más o menos esto es lo que tiene que tener todo criador de dendrobates o todo aficionado que tengan las dendrobates y quiera que le pongan y quiera sacar los huevos os explico un poquito vale son los cocos al típico coco esto lo utilizaría para 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 tintor y uso tintor grandes tintor y es como cobalt como robertus de este tipo no terrible is a merengas grandes a merengas como puede ser una trivitata algo de este estilo y a esto lo que se le pondría es una placa de petri de las grandes vale sobre todo tienes que mirar que no le quede esto esto estaría mal hecho vale porque cuando riega el terrario recoge el agua aquí dentro y en dentro donde ellas ponen los huevos no debe haber nada de agua le va a haber humedad pero si está seco mejor porque ellas cuando entran ya lo merecen todo lo limpian con las patas y ellas ya hacen pues lo mojan y ya lo preparan para eso si hay agua no pondrán huevos y si os ponen huevos no lo pondrán bien vale entonces la placa de petri es para el coco grande aunque también yo últimamente estoy utilizando la placa de petri la placa de petri pequeña vale así entonces ya que acaban dentro de la placa de petri ya te lo ponen a mí vale pues eso placa de petri la caseta está que al final es también lo que más utilizó porque porque me va perfecto para la placa de petri pequeña vale porque éstas siempre tienen la plaquita está la tapita está pero yo esta tapa no la utilizo y esta pata la tapa la desecho porque cuando tú abres siempre huevo mucho bueno muchas veces el huevo se te queda por el lado y cuando abres se te se te queda aquí y es un asco yo no la utilizo para nada en algún caso la dejo ahí pero la plaquita pequeña de petri es la que le pongo dentro y aguas y queda perfecto entonces cuando toca sacar puesta lo que hago es sacar esto y ya está pero ahora os explico bien cómo lo hago vale placas de petri que es la grande y la pequeña y luego los carretes típico carrete que esto lo utilizo también bueno sobre todo para ofagas para ranito mellas incluso a veces alguna algún auratus algún tipo de ron así o las tricolor granita más pequeña vale utilizo él el carrete cuál es el problema del carrete que no puedes sacar las puestas bueno no se puede sacar las puestas si no haces nada para sacar las puestas en el carrete lo utilizo la cucharita limpio bien la parte de dentro donde están los huevos antes de llegar los huevos la limpia bien con la con el dedo la mojo con el cacharro mágico esto tiene que estar en el maletín de todo ranero vale la mojo un poquito y con él con la cucharita que normalmente lo hago con esto los despegue un poquito vale lo puedes pegando lo voy despegando le echo agüita y entonces ya me van bajando y lo pongo en la planita vale siempre tienen que estar de la misma manera que están puestos como de un reptil se trata como utilidad como de un siempre tienen que estar en la misma posición en la que la han puesto ellas como de un reptil se tratase vale porque si le dan la vuelta se asfixian entonces lo que digo le limpio un poquito la parte de delante por si tiene tierra y tal y luego lo despego con él con la cucharita lo despego un poquito le meto agua y que me caigan para bajos pero para evitaros esto lo que hago es coger otro otro carrete lo corto por la mitad y lo meto dentro 6 entonces cuando me viene la apuesta lo saco es mucho más fácil trabajarlo le hago lo mismo lo limpio lo despego despego la apuesta sin que se muevan sin que barrejen sin que se mezclen y lo voy moviendo como esto se lo he limpiado le pongo un poquito de agua vale le pongo un poquito de agua a la que empujó me repararán y se llena la plaga de petri que no tienes esto pues tienes otra opción vale con la tapita de un gris con la tapita de una caja de grillos lo cortas cortas un cuadradito y esto se lo pones así se lo pones así entonces cuando se haga la apuesta tenéis la apuesta aquí perfectamente sin tener ni que moverla la metes en la plaga de petri y a criar vale esto ya ahora lo enseño que se sacaré unas puestas las limpiaré porque hace hace a lo mejor un par de semanas que no saco puestas con el tema del canal estoy un poquito más liado y ahora sacamos unas cuantas puestas y os enseño como como hago como le quito los huevos malos como son puestas que estén fecundadas puestas que estén infertiles y bueno lo vemos ahora no vamos a mirar las terris estas son las terribles me vale y tengo aquí la caseta y estás mira que pues tan bonita ahora os enseño mejor la apuesta para que la veáis y cómo hago para limpiarla y todo el rollo lo que hago saco esta plaquita le pongo le pongo le pongo terribil vale lo tengo ya aquí escrito para para luego no perderme pero luego no sé de qué son y me tengo que esperar hasta que nacen y le pongo otra nueva y se lo pongo en el mismo sitio vamos con la siguiente vamos con las tumus que sé que habían puesto y premio pero aquí tenéis no sé si se ve aquí tenemos dos puestas una de hace una semana y otra de hace nada y hay algún huevo malo vale esto ahora os enseño como lo separó y como lo pongo correcto y retiro el huevo ese malo ponemos su plaquita y le cambiamos por otra nueva estas son ahora los blue y sé que tenían puesta y están ya casi hechas vale lo mismo esta de poco hay que hacer ya echarle bueno ahora lo enseño pero nada esta le pondré un poco de agua le quitaré los huevos malos y ya está y le queda nada estorna huevo para salir vamos con las tumus pues está cambiaba la guita de petri y para dentro pues ya hemos sacado aquí cuatro puestecitas que más o menos hay para que veáis todo un poco primero empezamos con la de las terris es una apuesta perfecta aquí hay bastantes huevos y lo que haré es limpiarlo un poco y para eso le echo un poquito de agua voy echando un pelín de agua un poquito de agua y lo que hago es retirar con la pipeta con esto, retirar un poco la suciedad con cuidado de no llevarme los huevos normalmente el huevo cuando flota tiende a ponerse bien en la posición correcta pero no hay que dejarlo flotando porque si no se pueden ahogar todo esto que hay son restos de cacas de ellas de cuando se meten y todo y lo dejan hecho un cristo si las sacas rápido tampoco bueno, no suele estar tan mal aunque muchas veces ya se han cagado o sea, que bueno ya se le limpio un poquito y con la cucharita también le damos un poquito por aquí también os digo que cuando el huevo cuando el huevo está bien no suelen ponerse malos cuando el huevo se empieza a poner malo es más culpa de que la apuesta ya era mala que no estaba los huevos no estaban al 100% o por los padres le quito así la máxima agua posible donde están así sucios veis este huevo que se ve que se ve la parte blanca a ver, le voy a dar la vuelta veis que se ve blanco era negro y se ve blanco veis esto es porque le he dado la vuelta yo pero ahora hago así y se lo pongo bien este huevo ya tirará ¿vale? tienen que estar todos así todos así normalmente los huevos de Terribilis de Tinctorius son negros tiene que estar la parte negra para arriba siempre pero hay en especies de algunas ranitomellas por ejemplo de ofagas aunque de ofagas no los toques porque no no hace falta pero que son blancos o grisáceos eso no quiere decir que estén malos es que son así la especie los pone de ese color ¿vale? agregamos todo esto y ahora le añado un pelín más de agua siempre que esté a mitad del huevo el agua y una cosa aquí viene una cosa importante que es secar bien los cantos de la placa de Petri y os explico por qué porque si no lo hacéis al estar mojado hace como una gota hace se moja y hace que queda el vacío la placa de Petri tiene que ir ¿veis? que no haya agua por dentro si no ya os digo que se asfixian los huevos y se mueren ¿vale? esta ya estaría más o menos bien vamos con las de tumo que hay dos puestas en una entonces saco otra plaquita saco otra plaquita y primero retiraré el huevo malo que es este de aquí este huevo aquí está malo ya se ve que está hinchado está de color gris esto lo sacaré ¿cómo lo saco? lo aspiro con esto pero primero lo separo porque si no muchas veces queda pegado junto con los otros entonces lo separo lo llevo para aquí ya se ve que está pegado a este huevo entonces lo separo con mucho cuidado de que no se abra ¿vale? ya lo tengo aquí separado y ahora lo absorbo y a la basura bueno, seguimos con el seguimos con estos vale, que he tenido que abrir la tienda vale, vamos a separar los que están más adelantados de los otros para eso cojo la cucharita y los separo ¿vale? aquí ya se ve que hay unos que están ya con la colita y otros que están completamente redondos ¿vale? entonces los separo y los voy metiendo en la placa de Petri separaré los de la colita porque esos siempre son más fáciles de ver para dónde está su para dónde cómo están puestos esto esto es de aquí ¿vale? ¿veis? esto es de la colita tienen una semana unos días más que estos entonces dejaré los nuevos y separaré estos que siempre será más fácil separarlos ¿vale? ahora le añadiremos agua que moje todos los huevos esto con los de Tintorius y Terribilis se puede hacer se debe hacer pero con los de por ejemplo los de Piperobates tricolor o Anthony no esto es lo suyo es poner un poquito de agua pero que solo los toque o que ni les toque que quede la gotita como esto de este ¿sabes? de este estilo ¿no? que queda la gotita así ¿veis? pues los huevos estarían aquí con esta humedad sería suficiente porque si no se ahogan no sé si se ve bien ¿vale? con estos en cambio no con estos ¿ves? así que le quede por en la mitad ¿vale? aquí igual hacemos y con esto suficiente y agordémonos desegar bien los laditos desegar bien los lados para que no se asfixie el huevo entonces aquí pongo tumo aquí tumo venga estos ya están estos estos dauratus voy a limpiar un poquito la parte de abajo que está muy sucia ¿veis? tienen dos huevos malos hidrato un poco y retiro los huevos malos los separo con la cuchara a veces se peta cuando tú separas se peta el huevo entonces sí que le tienes que quitar bien con esto yo no nos llego a chupar del todo los aguantos ¿vale? que se quede ¿ves? voy a separarlo más y no los acabo de chupar del todo porque si los chupas del todo muchas veces se lleva la gelatina y te deja todo el todo el pegote aquí ¿vale? ¿ves? este de aquí lo separaré con la pinza ahora hay que tener cuidado porque se puede romper la gelatina de los que están bien y saldrían aunque tampoco pasa nada ya os digo que acaban saliendo ¿veis? como lo cojo y para afuera y estos ya tienen el agüita todo perfecto la suciedad está más por debajo ¿vale? con esto ya estaría bien Boratus Blue venga seguimos con estos de azul ¿vale? mirad este huevo de aquí está mal y este huevo de aquí está mal ahora pongo una foto pondré una foto para que se vea bien para que lo sepáis diferenciar y limpiaremos un poquito y dejaremos el otro que seguramente esté mal también pero le vamos a dar una oportunidad aunque no se aprecie en la foto estos dos de aquí este y este es de un color que no es sólido o sea se le ve como gris trocitos grises y se ve como irregular es un color irregular que ahora están redondidos pero luego acabarán como eso como este blanco que hemos quitado antes se hinchará y se destruirán ¿vale? como no tienen agua ni nada esto los puedo sacar bien con la pinza y tirarlos ¿vale? entonces dejaríamos este que de momento tiene buena pinta ¿vale? lo pongo un poquito mejor porque los he movido para ver si hace una foto y quedase medio bien y probaremos con este a ver qué tal porque son terribilis que son terribilis son azureus que son muy jovencitas y cuando empiezan muchas veces fallan hay veces que no hay veces que ya son buenas ya desde el principio pero otras veces bueno pues que empiezan con puestas malas ya sea porque el macho no fecunda bien no sincronizan bien para fecundar o bueno o la hembra ha puesto y el macho no ha fecundado bueno es como que no se entiende le meto la agüita yo utilizo siempre agua de osmosis aunque hay veces que sí que es verdad que he utilizado agua de grifo si tenéis una agua buena la podéis utilizar utilizo agua de grifo pero que no tenga mucha cal meto la agüita un poquito de agua limpio los laterales para que esté bien seco como os he dicho seco también la la plaquita y la pongo y estas son las cinco puestas que hemos sacado hoy bueno bueno pues espero que haya quedado claro como manejar una apuesta si tenéis alguna duda ya lo sabéis preguntármelo os contestaré sin ningún tipo de problema y y poco más que decir y luego también para los que ya tengáis treinta y pico dejaros el pelo largo que puede ser la última un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo episodio vídeo o lo que sea hasta luego